Bueno, espero que todos estén bien, buenas noches, buenas tardes para todos Les deseo lo mejor a todos mis suscriptores, espero que estén bien hermanitos y hermanitas de todo el mundo Hermanos y hermanas también, mayores Les voy a comentar de lo que salió en la tienda y que no salió el famoso Travis Scott en febrero Como tanto decía Bersurdo que Hype dijo, Hype no sé cuánto y Fortnite me aclaró que no salía Porque no estaban ni en sus acción y estaban confirmados Me lo aclaró, gracias a donde estoy en el local ese Que ahora voy a tener que cambiar los horarios porque voy a trabajar muchísimo, voy a tener mucha información acerca de Fortnite Se van a venir nuevas cosas a la tienda y se van a venir nuevos eventos y otras cosas más La temporada 6 va a ser distintamente a lo que están anunciando los youtubers y streamers Como les digo Bueno, eso y lo que hay en la tienda lo voy a mostrar El muevelo De esto El saizo Esta skin que está buena La de Sally que si estaba confirmada por la de Sally que salió Y yo dije que quería Sally que skins nuevas Y algunas viejas Esa si salió Bueno, la estrella Los que se cataron Pau en muchas cosas En él no pudieron conseguir F Rebote Billy Disparo con las manos Recolectando Acuérdense que están en la temporada 4 Lo mismo de los Arya en todo eso El Flash Todo el Pau Y acá vamos a hacer un punto muy importante El club de Fortnite El club de Fortnite Nadie te lo puede regalar ningún youtuber ni streamer ¿Por qué? Porque una Tienen que darte la tarjeta de crédito con su código Que ningún youtuber ni streamer te la va a dar El club de Fortnite El club de Fortnite se compra con tarjeta de crédito o de débito para unirse No porque pongas hashtag club no porque pongas hashtag club o signo de exclamación No te van a dar un club de Fortnite No te van a dar un club de Fortnite porque estés una hora en un directo de todos los estafadores Vas a estar una hora para perder tu cuenta y ser estafado y robarle a tus padres la tarjeta de crédito y terminar con una chancla en el medio de la nalga de ustedes ¿Por qué? Porque ellos aprovechan que ustedes no tienen skin o no tienen cosas para ser estafados Esos youtubers que están en esto de estafas Haciéndote título falso, te entrego pagos y esto Todo mentira, no hay generadores de pago gratis No hay nada Niños de España y niñas entiendan que no hay nada gratis en la vida Sus padres no ganan la plata gratuitamente Tienen que trabajar en un trabajo Esto se compra con tarjeta de crédito Esto también Y esto también Es así Por algo Fortnite Epic Games Hizo la autenticación de dos pasos La A2F significa para regalar No tenés que tener ningún requisito de seguir en Instagram o en Adre, en TikTok En todas las redes sociales que hay Ni tenés que traer gente ni nada El requisito es ser amigo de esa persona, streamer o youtuber Que tenga la A2F activada Y esperar 48 horas para que te regale No crean las bobadas que vos lo sigas en todas las redes sociales Porque ellos buscan suscriptores para robarles plata a sus padres Niños, como ustedes son chiquitos Se creen todo No, es mentira No se crean todo lo que digan Nadie te puede dar pago gratis Ninguna página te va a dar pago gratis Ni generar unos pavos Ni código de pavos, es mentira, es falso No te van a dar Picos Minty porque ya que abucaron No te van a dar tarjeta de Playstation 4 Porque tampoco existe Como les digo, los filtradores muchos mienten También El porcentaje grande de la verdad la tiene Epic Games Sus archivos están bloqueados Por eso una mitad de sus archivos los tienen bloqueados Por eso no se sabe Los youtubers y streamers filtran una parte No toda la parte de los archivos de Epic Games Por eso hay muchas cosas que se sorprenden Por eso este apareció y no fue filtrado Apareció con la actualización hoy ¿Quién es? Lazer Este es un youtuber de Estados Unidos Que salió su skin Por eso les digo, no se crean todo ¿Cómo con esto no pudieron? Ah, porque estaba bloqueado por eso ¿Cómo es? Lo que les voy a decir también Y hay una falsedad que Va a haber un pico Que te lo van a gratis, mentira El pico tryhard Que van a dar uno nuevo Que escuché Lo van con Playstation Plus Y van a avisar Porque va a avisar Playstation 4 A los jugadores de Fortnite Cuando esté el pack que regala Por los días de aniversario Es un pico Envoltorio Y un banner Por eso les aviso No se crean todos Y les mando un saludo No se crean todas las mentiras De los filtradores Los youtubers O streamers que mienten Si no Confían en una Fuente real Oficial de Epic Games Y todo eso Por eso les agradezco a todos Por su gran apoyo Y pronto volveremos Con los directos Que estoy Ausente bastante De los directos Y voy a decir después Los horarios que voy a hacer Si les quiere mucho Nos vemos Gracias Gracias